Un diecinueve de marzo Presente lo tengo yo, el caballo de los pobres En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocío de los pobres Y el alazán de los ricos Gritan los democoritos Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán porriquero Contenzanlos y vamos Más adentrando la vaca Se nos saca buen dinero No sobran muelles y vacas Como a las once cuarenta Se arrancan del partidero Como a las cincuenta vanas Se quedó atrás el ligero Ya se lleva en el rocío Se lo lleva pa' la sierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra ¡Vete a robar a tu tierra! ¡Vete a robar a tu tierra! ¡Vete a robar a tu tierra!